Me ha dado como, chico, como más tranquilidad, porque ya tenemos el featuring que va a hacer Dayami Padrón, que yo estaba preocupado por ella. Yo dije, caballero, que nadie quiere cantar ni colaborar con nuestra anacleta. ¿Cómo es posible, señor, que ustedes dejen este talento, este talento urbano, este talento en bruto, sobre todo bruto, este talento que necesita ser pulido? ¿Cómo ustedes, artistas que me ven, van a dejar a esta mujer ir por la vida soltando ese torrente de voz sin una colaboración? Ya consiguió. Consiguió un artista urbano. No es muy conocido, pero va a hacer un featuring con ella. Me dice que se llama Firulais. ¿Ustedes conocen? ¿Eh? Dicen que le dicen el perro del género. No sabía, pero es que todos los días surge un reggaetonero. Míralo aquí. Ay, pero como, ay, pero como sufre. Ay, pero esa criatura, pero ese perrito, ay, la van a acusar de violencia doméstica, digo, de violencia animal. Ay, niña, que mira que es una ley federal ahora. Que maltrato animal va a presa. Ay, retiren este video de las redes que me embarcan a la atleta, caballero, que es la artista por la... Ay, Dios mío.